La Secretaría de Salud a través del Gobierno del Valle logró que la ejecución de nuevos recursos para las comunidades indígenas, según lo acordaba con la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, sean destinados exclusivamente para continuar con la seguridad alimentaria en los pueblos indígenas del departamento. Hemos acordado con la Secretaría de Salud Departamental, con María Cristina Lesme, para trabajarnos con las comunidades indígenas sobre el tema de ponernos unas prácticas a los profesores y a los jóvenes para que ellos aprendan de cultivar la tierra. Es una huerta comunitaria que se va a trabajar con los profesores y con las autoridades de las comunidades para que no formen tanto el problema que se está pasando hoy a nivel del valle con el tema de nutrición infantil. Esta inversión se designará principalmente a los municipios más afectados como El Dobio, Bolívar, Trujillo y Búgala Grande. Se logró que los recursos que se van a invertir desde la Secretaría de Salud específicamente sean invertidos en las comunidades en las que en estos momentos tenemos mayor necesidad y problemática con los niños indígenas. Siempre la gobernación del departamento del Valle del Cauca ha sido respetuosa de las decisiones que han tomado las dos organizaciones, con quienes históricamente se ha contratado más de 3 mil millones de pesos en lo que ha transcurrido de este gobierno. Desde el primer día que se conoció la situación de desnutrición de los menores, el gobierno departamental inició la ruta de atención prioritaria de la mano de la Secretaría de Salud y con estos recursos se reforzaría la inversión para obtener mejores resultados.